Al momento que le digo, ¿a quién se lo doy? Y yo dije, pensé en una persona yo que no tenía necesidad de... Ya han pasado 14 años desde que lamentablemente la vida de Valentín Elizalde fue arrebatada por unos hombres. Ahora, a través de una entrevista a su hermano Francisco, reveló que mientras estaban celebrando la despedida de su hermano en su rancho de Sonora, unas personas entraron a su casa en Guadalajara y se llevaron algunas pertenencias. Lo peor del caso es que estos hombres aseguraban ser muy amigos y colaboradores del cantante. Hoy por primera vez, el hermano del conocido Gallo de Oro nos platica todos los detalles en exclusiva. Este es el muro de la fama y no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Este 25 de noviembre se cumplieron 14 años de la partida de Valentín Elizalde, este famoso cantante de norteño banda, que perdió la vida en manos de terceros. Esto sucedió después de que se había presentado en el palenque de Reynosa, Tamaulipas. A través del programa Ventaneando, Francisco Elizalde ofreció una entrevista online, donde comentó que dos semanas antes de lo ocurrido, él y Valentín se encontraban contando un dinero que tenían ahorrado porque querían hacer una casa. Ambos tenían el plan de irse a vivir juntos. La cantidad final resultó en la módica cantidad de 6 millones de pesos y casi 500 mil dólares, todo en efectivo. No, lamentablemente esta meta no se pudo cumplir, ya que después de su presentación en Tamaulipas, la vida de Valentín Elizalde fue arrebatada por unos hombres que los tomaron por sorpresa. Él tenía dos trabajadores ahí que le decían los enanos, que eran muy uña y mugre de Tamaulipas. Cuando pasa este percance en Tamaulipas, Francisco rápidamente se fue a la ciudad. En ese momento se topó con gente de la oficina e inmediatamente ahí los enanos le hablan por teléfono y le dicen Oye, ya tenemos el dinero aquí. ¿A quién se lo damos o qué? Imagínate qué tanta confianza le tenían a estas personas que se sabían la combinación de la caja fuerte. Por supuesto que Francisco no sabía ni qué estaba pasando. Acababa de perder a su hermano. Así que les dijo que en primera para qué habían sacado ese dinero. Fue en ese momento que pensó en una persona, pero que en realidad él no tenía la necesidad de tomar ese dinero. Lo pensó muy inocentemente, pero algo que de plano nadie se esperaba. Y más porque estaban en ese momento despidiendo a Valentín. Es que algo más estaba sucediendo. Y justamente cuando estamos velando a Vale, nos dicen que una televisión, una texana, fue lo único que se acercó. Esto generó demasiadas, demasiadas dudas. Porque a ver, ya estando adentro de la casa, ya hiciste la malora. ¿Por qué solamente se llevarían una televisión y una texana? Pudiéndose llevar muchísimas cosas de más valor y en más cantidad. Realmente si alguien lo está haciendo por necesidad, claro que hubiera aprovechado el momento. Por supuesto que esta es una acción que ninguno de nosotros debemos de aceptar. Es totalmente reprobable. Pero a Francisco esto se le hizo sumamente raro. Al igual que a toda la familia. En plena despedida de Valentín se lo informan a Francisco. Y ellos ya mandaron a alguien a que cerrara bien la casa. En ese preciso instante, Francisco le marca a esa persona. Para que le entregara el dinero de Valentín. El cual supuestamente ya le habían entregado los enanos. Esa persona le dijo que saldría de la ciudad, que no podía. Y que se lo iba a dejar a un fulano por ahí. Pues parece ser que este fulano se lo dejó a un mengano. Y este mengano se lo dio a un sultano. Y este sultano se lo dio a un perengano. Porque así trajeron a Francisco dos meses. Dos meses en los cuales él no sabía ni qué onda. Y era una cantidad sumamente grande. Al final se lo entregó un tal Diego Ramírez. En una bolsita chiquita, chiquita, chiquita. Francisco cuando la ve, por supuesto que se pregunta, ¿y esto qué es? En la bolsa únicamente habían 200 mil pesos. Él, por supuesto, desde un inicio sabía cuánto era la cantidad exacta. Él lo había contado junto con Valentín días antes. Pero él, haciéndose el inteligente, le pregunta a esta persona. ¿Esto es nada más? Haciéndose como el que no sabía, ¿realmente cuánto había ahí adentro? Cínicamente le dijeron que sí. Que solamente ese dinero era el que le habían entregado. Francisco se dio la vuelta y se fue muy decepcionado. Pero de todas maneras les deseó que eso que tomaron sin permiso y que ni siquiera les pertenecía, les durara mucho tiempo. Pero por supuesto que el hermano del gallo de oro tenía sus sospechas. Me busca Tano y me dice, oye Paquito, voy llegando a Guadalajara. Vengo a saludar a los enanos. Y sí, yo creo que vino por el dinero ese que se... Francisco está seguro de esto porque después él vio que estas personas estaban súper mega alivianados con carros nuevos. Y carros que no costaban nada más ahí 200 mil pesos. Eran carros y camionetas de lujo. Y pues qué casualidad que ya no esté el dinero y aparecen todos estos autos. ¿Tú qué opinas al respecto? Este es el muro de la fama y ya sabes que a mí lo que más me gusta leer son tus opiniones. Así que dime aquí abajo en los comentarios, ¿qué opinas de estas declaraciones de Francisco Elizalde? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.